¿Y por qué le sale en defensa de Donald Trump? Pues ya lo verás, además de las declaraciones de altos funcionarios en el país del norte. Mientras tanto, Ernesto Mason sabrá el próximo mes si es que se ha encontrado culpable o no de los señalamientos que recaen en su contra. Y en la noticia picante, unas diputadas se agarraron verbalmente en el hemiciclo azul de la Asamblea Legislativa. Se viene un podcast o un video bastante interesante, así que tú ya sabes qué hacer, ¿verdad? Ponte cómodo y llegar a la bebida de tu preferencia. Nos encontramos, por cierto, un viernes 31 de marzo del 2023, último día del mes. Bueno, como ya se nos fue directamente el tiempo, vamos a iniciar con todos los porvenores. Y quiero empezar por el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, ya que la Fiscalía General de la República dio a conocer que esta mañana continúa la audiencia preliminar contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Esto fue publicado ayer, por cierto, así que cuando dice esta mañana se refiere a ayer. Es procesado por apropiación indebida de retención o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes en prejuicio de los empleados de dicha comuna. Se refieren a la alcaldía de San Salvador. Pues bueno, la FGR dio a conocer que el día 20 de abril se iba a saber si iba a dar el fallo y se iba a saber si Ernesto Mason es culpable o no. Según la FGR, estableció con suficientes pruebas los presuntos delitos cometidos por este exalcalde. Por su parte, quiero comentarles que el día de ayer sesionó la Asamblea Legislativa en su plenaria número 101 y como era de esperarse, hubo salseo. Ya te lo imaginas, ¿verdad? Siempre suceden. Y aquí podemos ver un encontronazo que hubo entre Anabel Belloso y Marcela Pineda. Hay que atender la problemática del derecho a la vivienda y a la propiedad de nuestra población, pero desde una perspectiva real de voluntad de resolver, no a conveniencia o por discurso. Y creo que ustedes, que aprietan el botón, como lo dicen acá, y alguien incluso que me antecedió en el uso de palabra lo decía, pueden apretar el botón fácilmente para poder dar respuesta real a lo que la gente espera en el territorio. Suban. Los reto a que suban. Y saludan a las personas del caserío San Cristóbal. Los reto a que suban. A ver si tienen la cara de hacerlo. ¿Saben por qué no pueden? Primero, porque no tienen ni siquiera diputado. Y segundo, porque cuando lo tuvieron, a esas personas las dejaron en el olvido. Y eso, vuelvo y les repito cada vez que pueda, eso es la diferencia entre ustedes y nosotros. Gracias, presidente. Bueno, ahí está lo que dijo la diputada Marcela Pineda ante la declaración de la diputada Anabel Villoso, pero no todo para ahí. También hubo otro pique entre la diputada Marlene Funes del partido FMLN y Rebeca Santos de Nuevas Ideas. Y un mensaje nada más. El que traiciona una vez, traiciona dos veces. Y es cierto eso que dices, he dicho, que el que traiciona una vez, traiciona dos veces. Y ARENA y el FMLN han traicionado siempre a este país. Bueno, pero ahora, ¿qué decisiones se tomaron en el Parlamento? Pues quiero comentarte que varias, entre ellas, con 74 votos a favor, se emitió disposiciones especiales a fin de reconocer el sobresfuerzo que realiza el personal de salud en la prestación de servicios en hospitales públicos y establecimientos de primer nivel. Dicho de otra manera, se le va a pagar un bono a aquellos que se queden trabajando en horas, pues, nocturnas. También, con 70 votos a favor, se emitió disposiciones para proteger las tierras agrícolas y ganaderas aledañas al periférico Claudelars y las comprendidas en el Distrito de Riego y Avenamiento Nº 1 de Zapotitán. Luego de eso, con 71 votos a favor, se reformó la ley del presupuesto del 2023 con el propósito de incorporar recursos a salud para que pueda seguir ejecutando el programa de respuesta de El Salvador Antelcovicho. También, con 64 votos a favor, se reformó la ley del presupuesto del 2023 a fin de otorguer a CEPAM recursos, fondos para que construya y equipe la nueva terminal de pasajeros en el aeropuerto internacional de Ilopango. Ojo, nueva terminal de pasajeros en el aeropuerto de Ilopango, señores. Pero también, con 63 votos a favor, se reformó la ley del presupuesto del 2023 para incorporar recursos al Ministerio de Obras Públicas con el propósito de que siga ejecutando el programa Caminos Rurales. Y así, mira, varias acciones, entre ellas, las más destacadas están esta, mira, entre las más destacadas, perdón. Con 66 votos a favor, reformamos la ley del presupuesto 2023 a fin de conferir recursos a CEPAM para que continúe la fase inicial de preconstrucción y el plan de resaneamiento del aeropuerto internacional del Pacífico. Sin ese proyecto que se encuentra enmarcado dentro del plan Cucatelán, que es una promesa de Nayib Bukele. Y esto fue lo que dio más de que hablar, mira, con 64 votos a favor, se emitió la ley de creación de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador. ¿Para qué? Para continuar con el reordenamiento y revitalización del corazón de la capital. Aquí se opusieron dos personas, dos diputados y seis se abstuvieron. Sobre esto, fíjate que ha reaccionado el Partido Arena de esta manera. Y de acuerdo a lo que hemos escuchado, esta ley también la quieren replicar en todos los demás municipios. Eso significa que la autonomía municipal de la que habla la Constitución se terminó con esta ley. Eso significa que con esta ley se está modificando la Constitución en cuanto a la autonomía municipal. En cuanto a que esa autonomía es en lo financiero, en lo económico y en lo administrativo. Prácticamente deroga la Constitución en ese apartado. Estamos totalmente de acuerdo en que se reordene el Centro de San Salvador y de todos los municipios. Pero estamos totalmente en contra de que se mulmere la Constitución y la autonomía municipal para hacerlo. Y también estamos en contra del autoritarismo con el que desde la Presidencia de la República se quiere meter mano en la administración de los municipios. Lamentamos totalmente que se desconozcan las facultades de los alcaldes. No entiendo cómo el actual alcalde de San Salvador se siente cómodo cuando prácticamente con esta ley lo están desplazando a él y a su consejo municipal como administrador de la comuna. No entiendo cómo él no ha denunciado este atropello a sus propias facultades y a la razón por la cual los capitalinos lo eligieron. Bueno, ahí está la reacción del Grupo Parlamentario del Partido de Oriente. También la diputada de Vamos, pues, Claudia Ortiz Espone. Déjame ver por acá. Vamos a reproducirlo. Es donde digo que se observa claramente en este proyecto de ley porque no dice de forma específica cuáles van a ser los resultados que se deben buscar a través de estas amplias facultades que tendría la Aplan. Entonces vemos intereses económicos particulares que están siendo reflejados o representados a través de esta ley. No vemos los intereses de la población capitalina. No vemos los intereses y las necesidades de desarrollar a nivel de economía local del centro histórico la cultura, la identidad nacional, proteger los edificios porque son parte de nuestra historia, sino más bien todo un esquema para quitar propiedades. Y creo que con los antecedentes que hemos tenido, con los casos que hay en la Unión, por el proyecto del aeropuerto y otros casos también que hemos visto con la construcción de la megacárcel y demás, hay suficientes razones para estar preocupados y que la población pueda estar preocupada. Yo creo que toda la población capitalina que tiene algún tipo de propiedad en el centro de San Salvador debe estar muy atentos a lo que estará pasando este día hoy en la asamblea en la plenaria. Bueno, ahí está. Al final, como ustedes saben, se terminó aprobando. Pero, ¿cómo reacciona el Mitur? Bueno, estamos haciendo historia. Ahora nuestro centro histórico tendrá más herramientas para su desarrollo económico, cultural y turismo. Menos obstáculos, comentaba acá, más inversión. Y también se definían algunos de las potestades que tendrán este nuevo organismo. También reaccionaba la alcaldía de San Salvador. El legado continúa, comentaba. Estamos listos para trabajar junto a Cultura y al Mitur El Salvador. Mario Durán, el proyecto que inició nuestro presidente Nayib Bukele hoy se fortalece. En nuestra gestión en la alcaldía hemos avanzado muchísimo, pero sabemos que trabajando juntos lograremos más. Estamos listos para seguir avanzando por nuestro país y por el corazón de El Salvador. Mira, Mario Durán está de acuerdo con esto. Edgardo Mulato, también diputado de Nueva Serías, lo apoyaba también, al igual que el diputado de Ghana, Romeo Aguerbach. Y también Mario Durán daba a conocer que algunos postes de cables eléctricos eran removidos de los alrededores de la Iglesia del Calvario, esto para que siga, para mejorar a nivel visual, por supuesto. Y también, pues, desmentía la alcaldía de San Salvador una publicación hecha por la radio YSEUCA, donde se informaba que comerciantes de la calle La Amargura en el centro de San Salvador podrían ser desalocados después de vacaciones por la alcaldía de la alcaldía capitalina. Pues, la alcaldía lo desmentía completamente, como ustedes pueden ver acá. Y bueno, rápidamente voy a otro tema, que recuerden que es un pequeño resumen. El señor Donald Trump ha sido imputado en los Estados Unidos. Él rápidamente reaccionaba ante esto de la siguiente manera. Mira, te voy a leer solo el primero de sus publicaciones en su red social True Social. Estos matones y monstruos de la izquierda radical acaban de indicar al 45 presidente de los Estados Unidos de América y el principal candidato republicano por mucho para la nominación a la presidencia del 2024. Ese es un ataque a nuestro país como nunca antes se ha visto. Es así mismo un ataque continuo a nuestras elecciones antes libres y justas. Estados Unidos es ahora una nación del tercer mundo, una nación en grave declive. Muy triste, comentaba Donald Trump. Y bueno, hubieron varias publicaciones que retomé en mi canal principal de lo que ha estado diciendo el señor Donald Trump en retraso ocasiones. Mientras tanto, Ron DeSantis, el principal competidor de Donald Trump dentro de los republicanos para ser el candidato a la presidencia, lo respaldaba de esta manera. La militarización del sistema legal para promover una agenda política pone patas arriba el Estado de Derecho. Es antiestadounidense. El fiscal de distrito de Manhattan, respaldado por Soros, ha torcido constantemente la ley para degradar los delitos graves y excusar la mala conducta-crimi-nal. Sin embargo, ahora está estirando la ley para apuntar a un oponente político. Florida no ayudará en una solicitud de extradición, dada las circunstancias cuestionables en cuestión con este fiscal de Manhattan, respaldado por Soros y su agenda política. También reaccionaba el vocero de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, Alvin Braque, que es el fiscal que denunció al señor Donald Trump, ha dañado irremediablemente nuestro país en un intento de interferir en nuestra elección presidencial. Mientras libera habitualmente a criminales violentes para aterrorizar al público, utilizó nuestro sagrado sistema de justicia como arma contra el presidente Donald Trump. El pueblo estadounidense no tolerará esta injusticia y la Cámara de Representantes pedirá cuentas a Alvin Braque y a su abuso de poder sin precedentes. Ahí está, mira, algunas de las reacciones. Por su parte, Donald Trump Jr. también reaccionaba. Déjame ver por acá, vamos a ver si tenemos guardado esto, si lo tenemos guardado. Y el presidente expone lo siguiente. Imagínense si esto le pasara a un destacado candidato presidencial de la oposición aquí en El Salvador. Y él pone patas arriba, como quien dice. Imagínense si yo tuviera aquí en El Salvador un candidato que me pueda hacer sombra, por lo menos, o que estuviéramos ficti-ficti y lo metemos preso. ¿Qué pasaría en los medios de comunicación internacionales? Y en un segundo tweet, lamentablemente, será muy difícil para la política exterior de Estados Unidos usar argumentos como democracia y elecciones libres y justas, o tratar de condenar la persecución política en otros países de ahora en adelante, ya que esto lo considera el actual presidente, por lo visto, una persecución política hacia el señor Donald Trump, que tiene pues grandes previsiones de triunfo si llegase a ser el candidato de los republicanos, republicanos compitiendo con el señor Joe Biden de los demócratas. Vamos a dejar este video hasta aquí, que recuerda que es un pequeño resumen. Tú ya sabes qué hacer, ¿verdad? Y sin más que decir, pues hasta la próxima.